Se estrena a las mujeres de España María Alejárraga, un interesantísimo documental que nos recuerda o más bien descubre la figura de una mujer pionera en los años 20 del siglo pasado y totalmente olvidada. Una escritora de obras cumbres que firmaba con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, a quien siempre se atribuyeron la autoría y el éxito de casi 100 publicaciones de su mujer. María Alejárraga había escrito una obra que fue representada en los años 30 en Broadway, aunque había ganado un premio nacional de dramaturgia. Estamos hablando de 90 obras en total, entre las cuales hay algunos de nuestros clásicos, hay obras de repertorio aún en muchos teatros del mundo, como puede ser El amor brujo, como puede ser Canción de cuna. Laura Ochman ha guionizado y dirigido este documental ficcionado. Es la misma autora de Antonio Machado, Los días azules, otro trabajo excelente y muy premiado, y de Tierras solares, una crónica de un viaje del poeta Rubén Darío a Andalucía. A las mujeres de España, María Alejárraga, escrito durante el confinamiento y rodado entre Sevilla y Madrid, es su última obra, en la que participan autoras conocedoras de la figura protagonista como Rosa Montero, Manuela Carmena, Antonina Rodrigo. Abrió muchas frentes, despejó muchas mentes de lo que era la actitud que debía seguir la mujer, es decir, fue un ventanal abierto al mundo entero. Cuando descubrí a María Alejárraga, me enamoré perdidamente de ella, del personaje, y sentí como una mezcla de fascinación y de rabia por el hecho de que fuera una desconocida, prácticamente en España. Entonces pensé que había que contarlo, que había que hacer un poco de memoria histórica de María y del resto de mujeres contemporáneas. Kitty Manber es la voz en off de María Alejárraga, y Cristina Domínguez la imagen luminosa de esta mujer precursora, de la que se conservan fotografías en las que aparece posando con seriedad. Se sabe que era alegre, con gran sentido del humor, positiva y risueña. La actriz se encarga de aportar esta faceta tan importante de la escritora. El feminismo quiere, sencillamente, que las mujeres alcancen la plenitud de su vida, que tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres, que gobiernen el mundo a medias con ellos, ya que a medias no pueblan, no les dé rubor proclamarse de una vez para siempre feministas. Esta película es más que una biografía de un personaje imprescindible de nuestra historia. Navega por una etapa de una España que fue resplandeciente, avanzada, en la que brotaron propuestas como la institución libre de enseñanza, asociaciones culturales de mujeres, el derecho al voto femenino, avances y libertades que se adquirieron y que terminaron sepultadas con la llegada de la guerra y la dictadura. La República se llamó en sus inicios la República de las Mujeres. Vieron en la República la gran oportunidad de hacer realidad lo que tantas veces habían soñado y aquello por lo que habían luchado. Creo que fue una de las mujeres más influyentes de nuestra historia contemporánea. Por eso es increíble que haya quedado en el silencio y yo sí que siento una pérdida, lo pienso mucho. Qué bien me habría venido que en el instituto me hubieran dado a leer las obras de María. A las Mujeres de España, que recoge su título de una obra homónima de María Alejárraga, pertenece a los documentales necesarios como la saga de las sin sombrero, en la que se da voz a las injustamente olvidadas. Las niñas que nacimos durante la dictadura, cuando llegamos a la universidad no teníamos un modelo femenino que nos orientara, porque nuestras madres eran a más de casa. Entonces nosotros buscamos el modelo nuestro de nuestras abuelas, que no es que fueran nuestras abuelas biológicas, pero a nuestras abuelas generacionales. María Alejárraga era una mujer feminista, con una filosofía de vida plasmada en sus cartas y ensayos digna de leer. Un precedente para tantas y tantas mujeres. Ojalá sirva para que no solo María, sino muchas de sus coetáneas empiecen a ser incluidas en los libros de texto, que creo que es hora también de que hagamos una revisión de la historia y empecemos a incluir a nuestras mujeres para hacer una historia real, una historia completa, una historia con mucho más rigor. Un documental indispensable y estupendamente realizado para resucitar figuras relegadas tanto a nivel creativo como social.